Por supuesto, Mau, fíjense, pues es un hecho que durante nuestra vida trabajamos mucho para obtener, pues el pequeño, el gran patrimonio, que finalmente será heredado en algún momento de nuestra vida, bueno no, más bien de nuestra muerte, será heredado a nuestros seres queridos. Así que si quieres ahorrarte disputas familiares, es mejor que hagas tu testamento. Septiembre, como ya sabemos, es la mejor fecha para hacerlo. Y está con nosotros el licenciado Alfonso Portilla, bienvenido a Salen Sol. Muchas gracias. Para platicarnos sobre este tema, la importancia que tiene, sobre todo si queremos, como decíamos, evitar broncas familiares. Así es. Platícanos. Mira, el testamento, tenemos un problema aquí en México, importantísimo, que es que la gente piensa que cuando hace testamento se muere. O van a hacer el testamento. Es como llamar a la muerte. Como llamar a la muerte. Entonces es un tabú porque todos nos vamos a morir. Primer tema, por ejemplo, llegan a la oficina y te dicen, vengo a hacer testamento por si me muero, ¿no? Nos vamos a ir todos. Por si. No pasa nada. O sea, no pasa nada. Nos vamos a ir todos. Mejor eliminemos los más problemas que podamos. No le heredes problemas a tu familia. A tu gente querida. Claro. Tenemos, este... El testamento no solo abarca bienes. La gente pregunta, bueno, ¿qué hago si no tengo nada? ¿Qué bienes abarca el testamento? Aquellos que tienes al momento de tu muerte. Si tienes mucho ahorita o tienes poco ahorita, no importa. Va a ser lo que tengas cuando faltes. Pero entonces, por ejemplo, que estás... Eso queda dentro de un documento. Así es. No tienes suficiente patrimonio. O tú crees que es poco y ¿para qué lo hago? Y resulta que de pronto en 10 años estuviste y ya nunca lo hiciste. Puedes hacerlo hoy y decir, el día de mi muerte, si tengo o no tengo, ¿verdad? Lo que tenga, lo divido en tantos porcentajes o a una persona. Sin especificar... Exactamente. O sea, en el testamento podemos hacer dos cosas. Determinar por partes. Es decir, le dejo a los que estén, a los que yo determine por partes, iguales o desiguales, se vale. Y entonces, ahí cada quien va a recibir la parte que le toque de qué, de lo que tengamos en el momento que fallezcamos. No lo que tengamos al día de hoy. Claro. También hay otro tema. Aunque no tengamos nada, el testamento también es una herramienta para determinar con quién se quedan los hijos. Exacto. O sea, ¿quién va a ser el que ejerza la patria? La patria potestad la ejercen los padres. Son los que la van a ejercer o en algún tema y en algunos estados se entregan primero los abuelos. Pero si no hubiera esa situación, podemos determinar quién es el tutor que se va a encargar de los menores. Entonces, esta parte también como que la dejamos de lado y pensamos en el testamento meramente como un tema de bienes y de derechos. Y no es así. También puedes determinar sobre tus menores hijos o sobre adultos incapaces. También esta parte es importantísima, ¿no? Oye, también hay como una línea, ¿no? Es decir, si en caso de la muerte de una persona, no sé, el hermano, la hermana, el primo, el vecino, es como la primera. En caso de que no estén estos familiares, hay como una escalera, hay un escalón. ¿De a quién le dejarías a los niños? ¿A quién le vas dejando a tus herederos? Se llaman sustitutos. Sustitutos. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo poner tantos sustitutos como sea? Un ejemplo, tiene tres hijos la persona. Dice, bueno, los heredo a los tres por partes iguales. A falta de uno, pues que se sustituyan los otros. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de repartir entre tres, pues lo reparto entre dos o entre uno, ¿no? Que me faltaron todos porque hubo un tema, una desgracia familiar, faltó toda la familia. Bueno, pues entonces entra algún primo, algún sobrino, algún etcétera. Otra maravilla del testamento es que lo puedes cambiar las veces que quieras, siempre acudiendo al notario. Y es, pero, ¿te cobran más los notarios cada vez que vas a cambiar el testamento? Hay otro tema importantísimo, o sea, porque la gente de entrada en México piensa que el testamento es un porcentaje de los bienes que dejas o de lo que tienes. Esto no es así. Sí, el testamento tiene un costo fijo a lo largo del año y en septiembre es un mes que aprovechamos para inculcar o para promocionar esta cultura testamentaria. Todos los estados bajan de precio. O sea, tienes estados en el norte, por ejemplo, de 800 pesos, en la Ciudad de México 2 mil, en el Estado de México 1,750 pesos más el aviso que son 60 pesos. ¿Qué porcentaje bajan más o menos? ¿Son esas jornadas notariales? Hasta un 50% realmente. ¿De verdad? ¿Tanto así? Hasta un 50% más o menos. Las jornadas notariales son en la Ciudad de México, pero este es un programa federal, o sea, es un programa aparte de la Ciudad de México en la que la Ciudad de México se incorpora también. Entonces, esto, hay un banderazo, en este caso fue en San Luis Potosí, se da el banderazo de salida y todo el mes de septiembre el Colegio Nacional del Notario Mexicano y colegios locales, Ciudad de México, Estado de México, Sonora, etcétera, son los que se encargan de promocionar esto. Ok. Pues, ¿qué hacemos? Pues, les agradecemos la oportunidad de estar aquí para poder platicar. También, este, se hacen todos estos programas, senadores, en Cámara de Senadores, de Diputados, en Dependencias, pues, tratar de hacer que la gente vea que esto es una herramienta y no es un tema malo, ¿no? Oye, ya casi para finalizar nuestra plática, ¿qué necesitamos hacer para realizar el trámite? Oye, acudir al notario más cercano que tengas de confianza, acudir con tu identificación, hacer una cita es lo ideal. ¿No escribes casi una carta antes de llegar con tu notario? No, inclusive los notarios... Hay un formato. Damos un formato que, damos unos formatos, varía, depende de la notaría, pero hace mucho más sencillo el poder platicar con la gente. Y es rapidísimo. Es muy rápido. Es muy rápido, es bien sencillo, claro. Es sencillísimo, les comento, los costos no son en nada gravosos. Entonces, pues, es un mes que creo que es ideal para poder hacer esto, ¿no? Gracias, sí. Bueno, gracias por recordárnoslo, sí, es muy importante. ¿Dónde podemos comunicarnos contigo? Estamos, este, les dejo los datos, y también les damos los datos del Colegio Nacional para hacerlo mucho más sencillo, depende de la entidad, y poderse acercar al notario que más cercano les quede. Increíble, háganlo en casa, en verdad, evítele problemas a sus familiares, herédele bienes, no le herede problemas, creo que es lo más importante. Entregar cosas buenas y dejar todo en orden para la hora de nuestra muerte, que seguro, seguro, como dice un buen amigo, te vas a morir. Eso es un hecho. Mejor deja todo en orden. Muchas gracias. Gracias. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.